Música 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 Pero el mundo quedó No nos dejó Con el cielo Tal vez estamos Mal acostumbrados Porque el mundo ni el otro Nos dejamos de ser Desde el sueño He volvido a su lado Y en mi amor En su rostro Y la vuelvo a ver Después de ese tiempo Y aquí va Como por eso Yo pienso tocar Yo pienso tocar Y aquí va Estamos Muchísimas Amorados A lo largo del miedo Y no nos contamos Tal vez Estamos Mal acostumbrados Porque Inglomerado Nos dejamos Vencer A veces Sueño Que vendría A su placer Que me arrojo En sus brazos Y la vuelvo a ver Después Despierto Y en mi lado Como un pobre Cobarde Solo Pienes Vuelto Ya Solo Pienes Vuelto Vas Y la vuelve a ver No 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 Gracias.